¡Suscríbete! Sí, pero no, no. Acá estamos. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos a ir al gimnasio Pantera Fitness a charlar con Rita, la dueña, y con Agustina, una alumna. ¡Qué genia, Rita, no! Kappa. Kappa en el mundo fitness. No, no, no. Pero compitió a nivel grosso. Y de hecho estábamos hablando que estuvo, cuando estaba con nosotros en una nota hace muchos años, ¿no? Había quedado embarazada. Y compitió así. Apenas de dos meses. ¡Una bestia! Sí. ¿Viste los lomos que tienen esas mujeres? Sí, yo igual no quiero hablar mucho de eso. ¿A vos mucho no te gusta esa onda? Es como un rubro medio, hay que tenerlo muy controlado porque es especial. Claro. Y yo, vos sabés, soy todo más del palo natural. Más natural, claro. Nada de meterte nada como para ayudar al cuerpo. Es también medio un arte, porque realmente cómo se modifica el cuerpo a la hora de competir es increíble. Pero bueno, tiene sus cosas que yo no estoy muy a favor. Claro. Pero bueno, en este caso debemos charlar con Agustina, una alumna del gimnasio, porque se está preparando para un duatlón. Duatlón. ¡Qué difícil que debe ser! Dúa de bici y natación o de bici y correr. Bici y correr, heavy. Igual, el dúa es como la pérdida para el tría. Tría son tres disciplinas, natación, bici y correr. ¿Hiciste alguna vez? No, nunca, pero me encantaría. ¿Te gustaría? Dúa sí. Tría no, porque no la tengo muy clara en la natación, no me gusta mucho, me agito muy rápido y demás, pero son cosas que se entrenan. Dúa re haría, re, me encantaría. Y no lo descarto. Algún día... Yo ni el micro corro, así que imaginate que no, ni siquiera lo pienso. Está bueno, pero igualmente como toda competencia requiere preparación. Y cuantas más disciplinas vos le agregás, dúa, tría, un ultra, medio Ironman, un Ironman, igual eso ya difiere mucho en lo que es distancias, pero bueno, cuantas más disciplinas vos le sumás a una competencia, más tiempo de preparación. Olvidate. Seguramente está entrenando fácil 3, 4 horas, pero bueno, igual la mente nos contará ella. Bueno, perfecto, vamos entonces a la nota con Rita y Agustina. Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el gimnasio Pantera Fitness, junto a nada más y nada menos que Rita. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, muy bien. Orgullosa de tenerlos ustedes en mi gimnasio, Pantera Fitness, y mostrarle o presentarle un poco lo que es el tema de un entrenamiento y lo que son las máquinas para hacer ejercicios de musculación. ¿Y cómo es el funcionamiento en específico en este gimnasio? En este gimnasio cumplimos la función de entre los aparatos que son complementarios y básicos, que son los complementarios y básicos. Los complementarios tenemos a base de máquinas con kilos, y los básicos son discos, mancuernas, barras, como hacer un precalentamiento y después se pasa a las máquinas con kilos. Depende, las personas que quieran entrenar, depende mucho de las técnicas y la postura. Más entre el papel de técnicas y postura, lo que se juega es que la persona vaya agarrando fuerza. No se le mete kilos de golpe en un entrenamiento, sino se le va corrigiendo las posturas y después se le va agregando los kilos. Y hay muchos casos de jóvenes como personas muy grandes que también vienen a entrenar, que tienen problemas de columna, posturas, como le acabo de decir, coleosis y fosiladrosis, que son el tema de la postura que mucho tiempo trabajan en oficinas. Entonces, bueno, a base de eso se va corrigiendo y se va logrando. También, como le explico, se va logrando que la persona tome fuerza y después se le agrega los kilos y se le pasa a las máquinas. Todo tiene un proceso. Claro, es todo un proceso, claro. Sí, desde a poquito, porque si no me imagino que después si te acostumbraste mal, como pasa siempre, ¿no? Terminás haciendo un ejercicio y te huele toda la espalda, los pies, la cabeza, de todas partes. Todo es un proceso de, a la vez que tenés un proceso, tenés que ir viendo cómo la persona va trabajando con las máquinas y con los kilos. Porque los kilos no son para todos, que a todos les gusten hacer kilos, sino que a algunos les gusta hacer muy pocos kilos y ahí lo elevas las repeticiones y esa persona va tomando forma. Que también se trabaja el tema de la hipertrofia, con la fuerza e hipertrofia. ¿Y cómo es la atención acá en el gimnasio? Sabemos que vos estás presente, que es una persona muy activa acá adentro. Pero, ¿cómo es cuando uno llega y quizás no conoce mucho, es medio tímido? ¿Cuál es la atención que vos sueles dar a la persona? Y últimamente, el que llega pregunta, ¿qué se hace? Porque ve las máquinas y, bueno, lo primero que se le comunica es, ¿qué es lo que buscas? Y, bueno, yo vengo con un problema de rodilla o un problema de hombro. Bien, entonces, a base de eso se le explica cómo trabajar, pero sin las máquinas. Que use el propio peso de su cuerpo. Entonces, a la vez que vos le vas viendo que puede con el propio peso de su cuerpo, vas a poder lograr pasarla a las máquinas porque puede, puede con los kilos que vos le vas a agregar. Vos primero tenés que saber si vos podés manejar el propio peso de tu cuerpo, para agregar kilos. No es el tema de vos directamente, dice, no, yo quiero hacer peso, bueno, hacer lo que... Sí, dame 30 kilos, no me voy uno. Pero no sabés qué está trabajando y la postura que tiene y cómo está trabajando. Las máquinas cumplen todas las mismas funciones. La parte de arriba y la parte de abajo. Que son tren delanteros y superior. ¿A qué voy a esto? La mayoría dice, voy a un gimnasio, estoy levantando y yo no sé qué está. Estás forzando todo el cuerpo, no está trabajando lo que esa máquina trabaja. Si entras en una dorsal, una máquina dorsalera, agarra de adelante, estás trabajando más el trapecio y dorsal. Y si vos pones muchos kilos, esforzas toda la parte delantera. Nada que ver. Por eso explico que cada máquina cumple su función a la vez de los kilos que pongas y la postura que vos le vendrás a la máquina para trabajar con las máquinas. Sí, eso está buenísimo porque aparte demuestra la conciencia que tienen acá en el gimnasio acerca de los movimientos. Y muchas veces pasa que quizás uno va al gimnasio y dice, bueno, el profe no me está viendo, hago lo que yo quiero, digamos. Exacto. Claro, entonces está bueno venir acá y que vos digas, bueno, está bueno tomar conciencia de que también llevamos todo el tiempo nuestro propio peso, que no es simplemente algo que se me agrega, sino también saber trabajar con uno mismo, digamos. Saber qué estás trabajando, qué función cumple la máquina y qué estás trabajando. Porque muchos no tienen idea ni los nombres de las máquinas. Le mandas en una dorsalera, un apéndex, un press militar, te queda mirando. Por eso es muy necesario saber la postura, la técnica y a recién agregarle kilos. Y a la vez vos mismo, como te acabo de decir, con el propio peso de tu cuerpo, que vos vayas tomando fuerza y agregándote kilos vos. Todo tiene un proceso, siempre explico. A los jóvenes, tengo muchos jóvenes que juegan básquetbol y rugby, tengo de los grupos geo, son gente grande y todo. Y me dicen, no, Rita, la verdad, yo le digo, vení acá, caminá para allá, caminá para allá. No, esto está, en serio, nunca me vi. Pero tampoco nadie se toma el tiempo de ver cómo vos caminás, si estás torcido, si estás derecho. Todo eso incluye para después vos trabajás en las máquinas. Todo es un proceso. Y además me imagino que esto no solo viene de un conocimiento de estudio y demás, sino también de tu vida misma, ¿no? ¿Nos querés contar un poquitito, para aquel que no te conozca, cómo es tu proceso profesional también? Y yo ya hace años que estoy con el tema de, tanto con las máquinas, como también a nivel competitivo, que competí en varios lugares en Buenos Aires. El último que había hecho en el Ensenada, acá en el Artillero, antes de la pandemia, y bueno, ahí me estanqué, pero si Dios quiere este año, ya me preparo para entrar a las competencias de fin de año, mediado de año. Y todo, como le explico, por las dietas, como a muchos le digo, las dietas, el descanso y el entrenamiento, las tres cosas no te puede fallar. Todo va de la mano. Un entrenamiento, las dietas y el descanso, eso sí, tenés que tener constancia y alguien que te haga un seguimiento. Si no, no te vas a rendir en nada. Tu compromiso con esto, así que nada, esperamos que te vaya súper bien acá en el gimnasio, con la gente que viene. Yo ya salí motivada, no sé ustedes, quizás después me vean compitiendo en algo. Pero bueno, la verdad, Rita, muchas gracias por esta oportunidad de venir a hablar con vos y esperamos seguir viéndonos más seguido. Bueno, agradecida por ustedes que se acercaron para hacerme la nota. La verdad, orgullosa siempre, me han hecho notas. Así que la verdad, me siento contenta a la vez porque siempre estuvieron, siempre me hicieron nota y digo, ¿vieron? Sí, vinieron. Así que la verdad, gracias de corazón le digo y bueno, y que este año le demos para adelante. Muchas gracias. Seguimos con más 4x4. Aquí presentes en Pantera Fitness, vamos a hablar ahora con Agustina. ¿Cómo andás, Agustina? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Agust, ¿cómo es este gimnasio en particular? ¿Por qué venís acá? Mirá, yo vivo acá a la vuelta y vi un gimnasio que tenía bastantes máquinas como para hacer el entrenamiento que yo hago, porque yo hago mucho aeróbico, entonces yo necesitaba un poquito más de fuerza. Y bueno, Rita, la verdad que siempre la tengo atrás, haciéndome las rutinas o, no sé, corrigiéndome cuando hay un ejercicio que no lo hago del todo bien. Así que me gusta que mi profesor, digamos, de entrenamiento esté atrás, corrigiéndome y bueno, creo que cualquier persona que quiera entrenar le gusta eso. Te da más seguridad en los procesos que estás haciendo, ¿no? En los pasos a dar, en las máquinas. Sí, me da más seguridad y además, bueno, me corrige cuando lo hago mal y eso está bueno para cualquier deportista o cualquier persona que quiera entrenar. Y vos acá particularmente estás practicando, me dijiste, porque corres afuera. ¿Qué es en específico lo que haces? Yo ando en bici, en realidad los fines de semana ando en bici y bueno, cada tanto me anoto alguna que otra carrera sea de ciclismo o de running. Así que es para eso, es como para complementar lo aeróbico que hago. Y por lo general, ¿qué tipo de ejercicio querés hacer? ¿Solo de piernas o venís a hacer como algo más abarcativo? No, en el gimnasio trabajo todo el cuerpo. Generalmente vengo tres, cuatro veces a la semana y hago una parte de pecho, brazos, abdominal y también un poco de piernas, porque por más que lo trabajo los fines de semana, está bueno completar con fuerza, porque por ahí los fines de semana es más aeróbico y acá con trabajo de fuerza, peso o como decía Rita, un poco también de trabajo con tu propio cuerpo, fortaleces más los músculos. Claro, está bueno eso para hacer también, hablamos un poco con Rita esto de la conciencia, no es decir, bueno, no vengo solo a un objetivo propio y ya está, sino como, bueno, vamos a buscar la manera de que realmente me sirva para mí a cotidiana también, porque imagino que no solo te sirve para correr, sino también en tu día a día. Sí, aparte, bueno, yo tanto el ejercicio de andar en bici o salir a correr, lo uso como ejercicio para mi salud, como también para mi bienestar, porque bueno, te libera y hacer ejercicio, venir al gimnasio y hacer fuerza es otra forma de entrenar en el cuerpo. Y sentís también que te pasa un poco esto que suele pasar de, bueno, entro al gimnasio y ni bien piso, ya está, me liberé la cabeza un poco, más allá de que las cosas sigan afuera, por lo menos estoy acá presente en el movimiento, en qué es lo que siento. Pasa mucho eso, hay veces que realmente no tengo ganas de venir, pero como digo, como te digo, vivo acá a la vuelta, me obligo a venir y una vez que ya entré al gimnasio, como que ya está, ya las ganas me vinieron solas. Bueno, ahora sí, rubia de mi vida, nos tenemos que despedir, ¿eh? Pero tenemos información. Tenemos información. La mano de bici, por supuesto. A ver, en esta ocasión. Bueno, les traigo un poco de información. Yo quiero hablar del básquet, voy a hablar de la NBA, pero quizás como un chismecín, voy a decir. A ver. Información barra chismecín. ¿Por qué? Porque el hijo de Lebron James se va a presentar en el draft de la NBA, puede ser elegido y te diría que hasta puede terminar jugando con el padre. Lebron, una historia activa que sigue jugando en la NBA, que es grosso completamente, sigue y sigue jugando y sigue impecable. Bueno, el hijo tiene 19 años, hace 9 meses sufrió un paro cardíaco, igualmente volvió a entrenar completamente bien, no tuvo ninguna, sería como secuela ni nada. De hecho, está mostrando muy buenas estadísticas y de esa manera se está presentando ahora para poder ser elegido. Si no llega a ser elegido, va a volver a la liga universitaria. Y ante esto, Lebron obviamente salió a hablar y dijo, bueno, él ya es un hombre mayor, ya sabe las decisiones que a veces son difíciles. En cuanto a la familia, nosotros siempre lo vamos a apoyar. Qué loco, ¿no? Qué bien. Bien, discúlpame, no entendí esta parte, ¿el niño sufrió un paro cardíaco? Sí, hace 9 meses en un entrenamiento. Ah, sí, de la nada, él no tenía problemas cardíacos, nada. Sufrió un paro cardíaco, hace 9 meses, estaba en un entrenamiento, de todas formas eso no le generó ninguna secuela ni nada y por eso ahora sigue entrenando de manera en la liga universitaria y se va a postular para estar en la NBA. Igualmente es un antecedente, raro igual ahí que de la nada le haya pasado eso. Bueno, pero como le pasó al chico acá de estudiantes. Sí. Estaba jugando y le agarró esas cosas así, un ACV, ¿no? Algo así tuvo. Esas cosas así son medias raras, pero aparte al ser deportistas y al estar en tan alto nivel, vos pensás que se hacen estudios, pero de acá a los pies. Sí, sí, lo que menos te pensás es que te va a pasar. Sí, también por no ser deportista y demás, pero bueno, las cosas pasan igual. Sí, sí, por algo pasan. Totalmente. Bueno, amores, ¿nos vamos? Semana que viene nos encontramos. Semana que viene nos volvemos a reencontrar. Gracias, Vico. Gracias. Me encanta tenerte. Cuánta gente tuvimos hoy, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta. Gracias, Rubia. Gracias a vos. Love you. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau.